¿De base cuánto venís trabajando con este libro? Mirá, este libro debería haber sido el primero porque reúne todas las respuestas a las preguntas frecuentes que los emprendedores comenzaron a hacer allá por el 2010, 2011 creo que fue 2012 o 2013 hicimos el primer taking off entonces sos un emprendedor del primer taking off y las preguntas que hacían los emprendedores eran prácticamente siempre las mismas entonces las preguntas que te venían generando claro, las dudas que tienen los emprendedores son similares reflexiones de un emprendedor serial estuve leyendo un poco todo lo que es toda la parte del índice todo el menú, lo que vos expones digamos y son todas obviamente experiencias tuyas pero más de un emprendedor serial es más de un coach y mentor serial donde ya pasaron varias personas que te consultaron que estuvieron con vos que estuvieron preguntándote y tomándote como un mentor y un ejemplo a seguir también Mirá, la tarea del formador definamos la palabra formador como la suprema el formador es el paraguas que encierra a un mentor, a un coach, a un entrenador, a un asesor, a un profesor en donde cada uno de estos que te estoy mencionando son roles diferentes, son disciplinas diferentes muchas veces la gente lo confunde el común de las personas lo confunden ¿por qué? porque porque bueno, porque vienen de la mano muchas de esas disciplinas vienen anomanadas la primera asistencia a un emprendedor es desde un mentor sobre su proyecto de negocio y es la de un coach desde el empoderamiento del emprendedor por eso sí, en reflexiones de un emprendedor serial hay mucho de coaching y de mentor a diferencia del primer libro de los ocho dominios de los emprendedores en donde era mucho, mucho de coaching los ocho dominios de los emprendedores es un libro que a mí me sirvió es el ciclo de la vida es el ciclo de la vida es un concepto de PNL que un coach, Fernando Gini me asistió para poder yo salir del duelo de mi papá y bueno, de unas determinadas situaciones que estaba viviendo ya por el 2009, 2010 pero esta reflexión de un emprendedor serial ya es más método ya es más consejo es cómo arranco un startup cómo hago para internacionalizarlo cómo hago para reclutar gente para armar un equipo hay mucho de tips que fueron utilizados para mis propios proyectos o también fueron utilizados para incubar estos más de 250 empresas y proyectos que hicimos en los emprendedores LA durante los últimos 5 o 6 años que estuvimos funcionando obviamente 250 proyectos hablando de jóvenes emprendedores de gente que ya tenía el tiempo de vida de emprendedores LA que obviamente allá hace un año y pico casi dos que no tiene actividad no tiene la actividad que tenía antes ahora solamente estamos estoy viendo proyectos de emprendedores con inteligencia artificial en realidad aumentada en realidad virtual proyectos muy tecnológicos pero dejamos de tener la actividad que tuvimos en el momento en donde Rosario necesitaba una contención los emprendedores hace en el 2011 12, 13, 14 el único lugar donde un emprendedor podía ir era el campo o a la fundación a emprendedores LA no había muchos otros lugares a donde recurrir entonces durante ese periodo circularon muchísimos emprendedores vos te acordás en el business club había más de 550 emprendedores en la base de edad pero bueno después la ciudad fue madurando fueron generándose otras incubadoras hoy creo que hay más de 15, 20 incubadoras y coborges también ya se instauró ese tema el gobierno a mi juicio hizo cosas muy positivas para poner el emprendedor y sí nosotros dejamos de tener la actividad pero bueno uno cierra etapas y al cerrar etapas siempre es lindo volcar todo lo aprendido en algún lugar el libro es una buena una buena decisión una buena opción para volcar vos recién me comentaste que ya me habías comentado hace bastante que tuviste un punto de inflexión como emprendedor y empresario que fue en el momento que pasó de tu papá que también tomaste eso como un empuje para volcar aprendizaje en otras personas ¿no? lo que me di cuenta en el libro es que vos marcás por capítulos desde un lado estratégico bien de negocio y por otro lado exclusivamente enfocado a la introspección de las personas yo creo que conjugás eso no es que sea un apartado o sea vas mechando uno y uno mira si yo hasta el 2009 que fue el accidente y el fascinamiento de mi papá solamente prestaba atención a lo técnico al conocimiento técnico y algunas competencias y habilidades pero bueno después de este punto de inflexión que muchos tenemos por la pérdida de un ser querido por un accidente que uno tiene se le llama el SM de encuentro cercano a una muerte cuando uno ve que es mortal tiene un punto de inflexión en la vida y empieza a vivir y a disfrutar la vida de otra forma cuidándose en lo que comés teniendo más contacto con la naturaleza teniendo más relaciones de amistad y valorando mucho más eso las relaciones humanas yo descubrí que lo más importante en un proyecto en una empresa en un negocio es el emprendedor es la persona el proyecto se va puliendo a través de los consejeros mentores asesores que te vas encontrando en el camino en las incubadoras en las asesoradoras y demás el proyecto va puliendo creo que lo más difícil es la esencia del emprendedor entonces no se paró nunca por eso para mí el mentoring viene de la mano del coaching el mentoring solo no sirve el coaching solo no sirve creo que las dos disciplinas deberían venir de la mano y en el libro encontrás sí encontrás muchos muchos tips muchos consejos desde el mentoring el mentor es quien te dice qué es lo que tenés que hacer a diferencia del coach que con preguntas poderosas hace que con tus propias respuestas encuentres el camino el mentor te dice lo que tenés que hacer porque ya estuvo por el lado donde vos querés estar entonces tiene esa sabiduría más que el conocimiento tiene sabiduría este libro tiene mucho de conocimiento mucho de de mentoring pero si está mezclado por ahí siempre se me escapa un capítulo de los ocho dominios del emprendedor o conceptos del inconsciente y del consciente que es un tema que me está motivando mucho ahora para desarrollar de hecho mi cuarto libro aquí el tercero porque el tercero ya está escrito el cuarto libro que estoy escribiendo tiene que ver más con la vida espiritual tiene que ver con haber entendido otras partecitas de la película que ya lo charlaremos en otro momento muchos de nosotros que incluso te vemos y que estamos acá en este momento vos nos mentoreaste bastante viste nuestro coach durante mucho tiempo y seguimos como una especie venimos aprendiendo de los ocho dominios tuvimos digamos un aprendizaje de una integridad entre lo que es los negocios y la parte del emprendedor lo personal digamos lo espiritual como vos estás marcando ahora y me detengo en uno de los capítulos del libro que vos pusiste que los defectos son virtudes en exceso me llamó mucho la atención eso porque es como decir es un parate contame un poco esa experiencia que comentás en el libro y a qué te referís yo soy muy ingeniero para explicar las cosas entonces siempre explico que que un defecto es una virtud en exceso que nosotros tenemos que regular los potenciómetros ¿no? vos me entendés los potenciómetros porque andás con lo que es sonido y demás entonces pero lo explico para que no es ingeniero ni que no es técnico nosotros podemos tener a ver podemos ser visionario un 1% un 10% un 20% un 30% un 50% un 100% de visionario pero cuando nos pasamos de la media empezamos a ser soñadores y ser soñadores es un defecto si lo comparamos entonces podemos ser muy cariñosos podemos ser muy cariñosos pero cuando nos pasamos de mambo nos pasamos de la mitad del potenciómetro ya tenemos unos densos unos cargos y así también y el ejemplo más importante que me gusta dar en esto que es el nivel justo para que un emprendedor sea emprendedor tiene que ver con la autoestima un emprendedor un emprendedor tiene que tener autoestima alta tiene que tener una autoestima alta alta pero no tan alta para transformarse en soberbio porque cuando se transforma en soberbio no escucha los consejos de un mentor de un coach de un asesor entonces todas las virtudes si se nos va de rango se nos transforman en defecto cuando explico esto a muchos comentan fue muy gracioso incluso cuando vos podés decir que ya te molestaba que te siguen preguntando porque yo muchas veces voy a dar charlas a universidades donde hay nerds como yo hay ingenieros y científicos y son muy duros para entender pero con este tipo de ejemplos y más cuando uno lo dibuja les cae la ficha muy rápidamente entonces empiezan automáticamente a buscar cuáles son sus defectos y virtudes hay un test de recursos humanos que he visto que en las compañías te hacen te hacen escribir cuáles son tus tres virtudes más importantes y vos escribís soy 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 planificador soy persistente y soy creativo bueno ahora escribís tres más y ahí ya te cuesta y empezás a poner otras cosas soy innovador soy emprendedor y ahora buscás las últimas de las últimas tres con tirabuzón la cuestión es que el test sirve y dice que los primeros tres que pusiste no son virtudes son defectos no son virtudes son lo que venías explicando cuando vos sobrepasar de las cosas entonces por eso siempre es bueno no auto evaluarse sino auto evaluarse pero también preguntarle a tus amigos a tu pareja a tu entorno cuáles son las virtudes y defectos que ve de uno sirve una de las cosas que una persona tiene que hacer en esta vida es generar sabiduría es aprender y autoconocerse es el primer paso entonces ser autocrítico y aceptar las cosas negativas que uno tiene los defectos que uno tiene es el primer paso para mejorar entonces el desafío como siempre le digo a la gente que mentoreo a los chicos que puedo llegar a asistir es visualizar bien los defectos y las virtudes y ver para qué lado movers el potenciómetro de uno y otro claro para buscar equilibrio el secreto es el equilibrio el secreto es el equilibrio y una cosa es la otra hay uno de los capítulos que desarrollas ahí en el libro que dice el dinero es un medio no un fin y hay una cita que vos ponés que dice rico es el que más rico es no es el que más tiene sino el que menos necesita yo siempre digo doy un ejemplo en las conferencias y digo fui a Miami fui rico y volví pobre y los chicos por ahí me preguntan pero ¿qué hiciste fue tal casino? no hay forma de que hayas ido rico y que hayas vuelto pobre no fui rico porque no necesitaba nada cuando fui y cuando vine se me antojó tener un departamento ya tener unas avilanchas unas embarcaciones entonces es eso cuando vos empezás a necesitar cosas te empobrecés te empobrecés hay muchos que la otra me contaba uno que dice que va al supermercado para ver y disfrutar de las cosas que no necesitan entonces es eso es saber hasta dónde está tu necesidad y eso tiene que ver mucho con 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 las creencias y los propósitos que la sociedad te pone a tu ego el hecho de tener cosas materiales es una cuestión de ego no es una cuestión de alma es una cuestión puramente de ego y que también de alguna manera te desenfocan de tus objetivos personales te desenfocan del objetivo principal que es expandir la conciencia humana no me quiero ir al tema del cuarto libro claro pero sí porque va por ese lado pero creo que lo ideal es disfrutar de las cosas que tenés desear cosas sí porque es parte del desafío y de la vida materialista que vivimos en todo el mundo pero ser controlado con eso no generar no generar un deseo de algo que es inalcanzable porque te genera una frustración y un mal estado de vida que no tiene sentido entonces disfrutar de las cosas que tenés creo que está bien y aprender el concepto de la excelencia que también lo menciono en los dos libros creo que menciono el concepto de la excelencia la distinción entre la excelencia y la perfección entendiendo la perfección como conseguir buenos resultados de todos los recursos que hay en el universo cosa imposible por eso no existe la perfección pero sí la excelencia que es conseguir resultados deseados con los recursos que tenés al alcance de tu mano entonces es ir en busca siempre de la excelencia de hacer las cosas de la mejor forma que puedo con los recursos que hoy tengo hoy tengo unos recursos el año próximo voy a tener más recursos si fui capaz de ahorrar de hacer más amigos de acopiar más sabiduría más conocimiento uno año a año mes a mes día a día va teniendo mayor riqueza mayores recursos simplemente los tiene que reconocer para saber usarlo e ir buscando y logrando la excelencia todo el tiempo un poco para hablar también de los ocho dominios cuál de los ocho dominios te apoyaste más para desarrollar este nuevo libro mira como te decía mi idea era y es algo que un consejo que 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 fundo también cuando cuando vos estás haciendo un cambio en tu vida estás cambiando las plumas ¿no? y estás haciendo un cambio importante en tu vida de hecho yo considero que lo estoy haciendo estos últimos años estoy haciendo un cambio hay que lograr almacenar todo lo que aprendiste en un tiempo en un determinado periodo de tiempo en este caso fueron prácticamente diez años en contacto con los emprendedores asistiendo a los emprendedores desde el 2010 hasta ahora y yo siento como que mi cabeza no tiene tanto espacio entonces estás metiendo algunas cosas nuevas y te vas olvidando de consejos lindos viejos luego decís mirá esto me lo había olvidado y el hecho de saber que en algún momento te vas a morir todos tenemos la necesidad de trascender escribir libros es una forma de trascender entonces por miedo de olvidar de muchos lindos consejos que sirvieron a otros y que me encantó darlos dije no los voy a guardar en un libro por si en algún momento me estoy olvidando cada vez me olvido más de las cosas me estoy poniendo grande y cada vez me olvido más de las cosas vos como se llamaba entonces el ponerlo en libros en audios en videos es como cuando haces la agenda viste que vos creo que la clave para no vivir en un gran estrés es tener una agenda cosa que tenés en la cabeza la volcás en la agenda la volcás en la agenda y cuando te das cuenta estás en un fin de semana en paz porque al menos tenés todo todo ahí todo reservado pero bueno entonces esto también es más o menos lo mismo me encontré con varios varias personas que me consultan tengo un montón de cosas para escribir tengo un montón de cosas para bajar y para comunicar sin dudarlo sin dudarlo yo le comentaba a mis amigos del secundario la semana pasada le puse tenemos un grupito de whatsapp y le decía si 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 escribir los libros se muere muerta, porque yo es un desastre, la ortografía y demás, como buen ingeniero soy un malo, pero dicen que no todos los pájaros lo que andan bien, entonces animarse a escribir lo que sea, hay en el mercado personas que se dedican a corregir el libro, de hecho yo tengo una amiga, una colega, una coach literaria que se dedica a esto, los ocho dos míos no escribí nunca, lo grababa todo en audio, se lo pasaba, lo transcribió, lo corrigió, por suerte cuando grabás no tenés la ortografía, pero hay personas que se dedican a editar un contenido, entonces sí, siempre aconsejo a bajar las ideas, poder escribirlo, no buscar la perfección, si son vivencias, si son experiencias o reflexiones como estos, son dignas de divulgar, y nada, no hay que llevárselas a la tumba, hay que volcarlas. Bueno, y tirame el tema del próximo libro. Mirá, hace poquito, hace tres semanas lanzamos este libro, que es la antología de mentoring, de la red global de mentores, yo pertenezco a una organización, que es la red global de mentores, y desde la red global de mentores, que hay más de tres mil mentores de toda Latinoamérica y de España, y vamos en crecimiento, porque estamos justamente buscando reunir a los formadores que les gusta la disciplina del mentoring. Estamos generando material, generamos la guía del mentor, que está en la página de la red global rgementores.rg, es una guía para ser mentor, es libre y gratuita, esta antología la escribimos hace, no, un poquito más, creo que tiene tres o cuatro años, es la participación de seis mentores, cada uno participó con un capítulo, escribimos sobre management, tema libre, y fue interesante, y hace quince días, tres semanas, presentamos la segunda antología, que es del mentoring latinoamericano, ahí aporté un capítulo, y ese capítulo es la puntita, la puntita del cuarto libro. El cuarto libro que estoy escribiendo es de un tema que me interesa mucho, estoy siguiendo a un gurú, a un líder espiritual llamado Prem Baba, y bueno, vos sabés que nos gusta mucho también a ambos, Tipak Chopra, Krishnamurti y otros autores, que tienen una visión de la vida terrenal y de la vida espiritual, y que es un tema que me atrapó, me atrapó el hecho de investigarlo, de entenderlo y de vivirlo, y de aprenderlo. Dice que uno aprende, logra aprender cuando enseña, es una etapa. Entonces el investigar, el escribir, te ayuda a digerir los temas y a crecer en los ingresos. Esa charla, estuve dando una charla en el CERN congreso de PMI en Quito, a fines del año pasado. Fue interesante porque, bueno, el que conoce PMI, Project Management Institute de Estados Unidos, y el ambiente que reúne a los project managers, somos todos ingenieros, programadores, recontra duros, en disciplina me refiero. Fue interesante porque hice el cierre del congreso con este tema, con... Tengo desarrollado un tema que habla sobre los dos propósitos del ser humano, el propósito del ego y el propósito del alma. Y, bueno, cómo deberíamos alinearlos para, en el día a día, más que nada de los empresarios, de los emprendedores, generar un proyecto de triple impacto, de impacto económico, social y ambiental. Menciono siempre que ya los jóvenes, las nuevas generaciones, no van con eso, esa costumbre de los de mi generación, de hacer dinero a cualquier coste y después limpio la conciencia doblando un poco a una fundación. Eso para las nuevas generaciones ya no va más. Ya los chicos, las nuevas generaciones, quieren hacer las cosas bien desde ahora, desde el vamos, desde el inicio. Es por eso que los proyectos, cada vez más los proyectos se hacen estudios, no solamente de la EBIT, de la BAN, de la tasa de retorno de inversión y demás, sino también que se hace un estudio de impacto social y un estudio de impacto ambiental. Tuve contacto con algunos fondos de inversión de emprendedores de Estados Unidos y de Europa y en los casos que estuve charlando con esta gente tienen esa visión. Traeme el plan de negocios del proyecto, pero traeme también un estudio de impacto ambiental y un estudio de impacto social. Entonces, estoy trabajando mucho sobre esa línea. Hace unos años me nombraron vicepresidente del Latin American Quality Institute, que es un instituto de certificación de calidad de PYMES para toda Latinoamérica, que firmó el pacto global con la ONU y estamos con los 17 ODS, estamos difundiendo, estamos procurando que muchas empresas tengan presente este concepto, que tengan presente los 17 ODS y que puedan alinear el propósito de la compañía, el propósito de los grupos de trabajo, el grupo de interés e inclusive de las personas que trabajan en las empresas con los 17 ODS. Es la mejor forma que he visto y que suelo sugerir, es la mejor forma de alinear el propósito del ego con el propósito del alma. El propósito del alma es la expansión de la conciencia humana y haciéndolo todo un poco más integral. Si siempre viene desde el comienzo, lo que pasa es que hay muchos emprendedores, incluso empresarios, que no tienen las herramientas suficientes o quizás la conciencia suficiente para generarlo. Vos me hablabas sobre el tema del libro y yo hace poco vengo reflexionando sobre que más importante que tener conciencia es tener registro. Uno puede aprender ciertas cosas, pero si no tenés el registro palpable, te podés olvidar tranquilamente, tenga la edad que tengas. ¿Qué importancia tiene que ver esto con lo que están haciendo con la red de mentores de Latinoamérica para concientizar a las nuevas generaciones? Bueno, en realidad, el público de Latinoamerican Quality, de la red global de mentores, que son dos organizaciones en donde ahora estoy colaborando activamente, el público es un público de 35 para arriba. No son más jóvenes. No, no son tan jóvenes. Yo creo que a los jóvenes no hace falta concientizarlos porque ya vienen concientizados. Y mis hijos de 18, de 14, de 6, yo veo que están más concientizados aún. Entonces yo no veo que haya que hacer una gran acción de concientización sobre los niños, adolescentes y hasta los jóvenes. Yo creo que hay que hacer una concientización de unos 35 para arriba, en donde venimos viviendo o nos criamos bajo modelos de inconsciencia total. El año pasado se superó la barrera de la contaminación, la curva de no retorno en la contaminación a nivel mundial. Ya el 56% de las personas que mueren en el mundo mueren por la contaminación de globo. Entonces, y eso lo produjimos los que tenemos 35 para arriba, es lo que ya se fueron. Entonces, hoy el gran impacto en el mundo, el gran impacto negativo en la contaminación ambiental, la estamos haciendo de las personas que tomamos decisiones, que son las personas de 40 hacia arriba. En ese segmento, la Red Igual de Mentores y Latin American Quality está concientizando lo que vos decís, porque necesitamos un shock rápido, necesitamos virar el volante rápido. A ver, el mundo no se termina, lo que se termina es la humanidad como la conocemos, tal cual. ¿Por qué? Porque las muertes cardiovasculares que estamos teniendo, respiratorias, el mayor índice de muertes que estamos teniendo en el mundo, eso se va a resolver en poco tiempo, quizás en 10 años se va a resolver con pulmones artificiales, con riñones, pero no estamos yendo a otro tema, ¿no? Pero bueno, está interesante. ¿Cuáles son las tendencias, digamos? Sí, las tendencias son esas. El mundo está cada vez más contaminado y va a seguir siendo, va a seguir estando contaminado. Según Prem Baba, es un mundo para 2.000 millones de habitantes, hoy somos 12.000 millones, en poco tiempo vamos a ser 15.000 millones, con lo cual, o hacemos un horocausto o cambiamos el nivel de conciencia, me parece que es más fácil lo segundo. Contaminado emocionalmente también, porque el grado de locura que manejamos en todas las ciudades, más como Polita, digamos, nos genera eso, ese nerviosismo, ese no... ¿Cómo afecta eso a las nuevas economías? Bueno, mirá, hablamos de las empresas de triple impacto. Impactará en lo económico, en el impacto económico, como tenga que impactar. El problema es que está impactando muchísimo a nivel social, con la locura que voy a decir que estamos viviendo, y impactando negativamente en la destrucción sobre el hábitat, sobre el globo. Entonces, a ver, van a suceder dos cosas importantes en los próximos 30, 50 años. Uno es que vamos a vivir muchos años, pero cuando digo muchos años, va a ser muchos años. Por ahí quede muy loco decirlo en cámara que vamos a vivir 500 años, y que la persona que va a vivir 500 años ya nació. Porque todo esto en 30, 40 años ya se ve, mi hija de 6 dentro de 30, 40 años va a tener 46 años. Las 6 células del envejecimiento están a punto ya de descifrarlas, con lo cual ni siquiera no va a poder envejecer más. Y que pueda también, ¿no? Claro, puede. Esa es la realidad económica. Pero en los próximos... Si podemos ser testigos de lo que pasó en los últimos 20 años, desde el nacimiento de Gugla hasta hoy. Entonces, si el crecimiento es exponencial, no es lineal, podemos suponer lo que va a pasar en los próximos 20 o 30 años. Y el hecho de imprimir órganos, corazón, pulmón, hígado, riñón, clonación de tu cerebro con inteligencia artificial, y detención del envejecimiento del cuerpo. Estamos hablando de una longevidad, no de 105 años como ya hay en Oriente. Estamos hablando de una longevidad, guau, ¿no? Y eso sumado a que dentro de 8 o 10 años, la mitad del planeta va a estar sin trabajo, por el nivel de automatización de inteligencia artificial que se viene. Eso genera dos alertas. ¿Qué voy a hacer en mi tiempo libre? En mi tiempo libre en el día y en mis años libres de longevidad. Bueno, la respuesta es la expansión de la consciencia humana, es hacer lo que vinimos a hacer, ¿no? Claro. Es crecer en años espirituales, reflexionar de cada cosa buena y mala que nos pasa para poder crecer en años espirituales. Nosotros cada 365 días crecemos un año terminal, pero años espirituales crecemos solo si generamos sabiduría de las experiencias que vivimos. Yo creo que el mundo que viene tiene que ver con un crecimiento espiritual de todo el planeta, de todo el globo. Y dirigirnos y trabajar más enfocados en el propósito del arma, más que en el propósito del ego. Pero bueno, son estudios de investigación y analizar tendencias. Por ahí es muy loco. O sea, lo que vimos, lo que tenemos hoy en carpeta es esto. Esto es muy lindo. Cada capítulo son capítulos cortos y hay tips interesantes para los emprendedores. Quiero comentar algo. Había elegido la tapa, la imagen de la tapa, de una persona mirando en el horizonte. Era una foto que había elegido de Google. Obviamente las fotos de Google son de todo y no son de nadie. Y de casualidad, o de causalidad, veo una foto de un amigo que posteó en las redes sociales. Es Jonathan de París, el dueño de Drier. Es esta foto, es él. Y como era exactamente igual a la que pensaba usar, nada, le pedí permiso, me dio el ok. Y estoy muy contento que en la tapa esté un emprendedor de los tantos que pasaron por la fundación en Rosario durante este tiempo. O sea, me pone feliz en tener a un emprendedor en la tapa, en la gráfica. Así que, en la sección de agradecimientos, no dejo de agradecer a todos los que hicieron posible a la Fundación Emprendedores de Edad durante el tiempo que estuvimos en la actividad. Que repito, incubamos más de 250 proyectos, muchos están funcionando, otros no. Pero siempre sirvieron para el crecimiento personal, que es donde la Fundación siempre puso el foco. Siempre priorizamos generar personas con valores, con filosofía de vida, con principios. Personas, emprendedores éticos, emprendedores que cuiden los ocho dominios, que no pisen cabezas para hacer dinero y simplemente sean ecológicos. Y creo que lo logramos ahí cuando hago scroll por los amigos de Facebook, que son muchos de los emprendedores. Digo, wow, ¿qué será de la vida de este? Y a veces los investigo entre los míos y me pones muy contento verlos con sus institutos funcionando, con restaurantes, con academias, con negocios de todo tipo, ¿no? Portales, empresas de servicio. Y eso es muy gratificante porque, ya te digo, el propósito de la Fundación Emprendedores de A mientras funcionó fue diferente al propósito de otras incubadoras y aceleradoras en donde le miran el EVA, el EBIT, la TIR de los proyectos para saber si entras o no entras. Nosotros en la Fundación, con los colaboradores que siempre tuvimos de coach y mentores, siempre priorizamos la mirada, ¿no? del emprendedor. Los sueños, las ganas, la pasión que estaban dispuestos a entregar. Muchas veces, escuchando el proyecto y el proyecto te parecía horrible, o sea, te parecía horrible, te parecía de poco vuelo. Pero dale, o sea, el emprendedor está entusiasmado, vamos a trabajar el proyecto. Si después, durante un año, uno lo trabaja, lo trabaja, lo trabaja, con asesores, con mentores y demás, y el proyecto siempre toma vuelo. Es muy fácil pulir un proyecto. Lo que no es tan fácil es pulir a un emprendedor, empoderar a un emprendedor. No es tan fácil. Así que, pero bueno, ya que estamos hablando de emprendedores, vamos a presentar a los nuevos emprendedores. Para mí, para mí, son de los emprendedores. ¿Qué caso de éxito arrojó emprendedores de A, o el esfuerzo como mentor, como coach? Y, son ellos dos, han tenido el equilibrio entre, el equilibrio justo, el potenciómetro a la mitad de rango, entre la autoestima al máximo, sin pisar la línea de la soberbia. Entonces, eso lo considero algo de mucho valor. Yo habré visto más de 300 emprendedores, de tantos FACAP Night, de tantos Startup Weekend, de tantos Hackatones, como jurado, como mentor. He visto muchos emprendedores. He entrenado, de esos 300, he entrenado unos 80, los tengo contados, los tengo estimados en otro, en una línea de página. He entrenado, se hicieron dos demo day importantes, en donde he entrenado a varios chicos para ir, para tanques de tiburones, para ir a levantar inversión a diferentes lugares. Me he asociado con poquitos, deben ser unos 4 o 5 que me he asociado. Y, bueno, hoy comparto oficina, comparto tiempo y dedicación en solo un proyecto, y ese es Alfa Social Marketing. Y estoy muy orgulloso de Matías y de Tomás, no solamente porque pudieron llevar adelante el proyecto y han capturado clientes importantes y están satisfaciendo la necesidad de clientes importantes, sino también ambos formaron familia. Y para mí eso es más importante, es mucho más importante que tener una empresa rentable. formaron familia, se los digo, a mí me pone muy orgulloso porque los veo a los dos muy bien, con sus parejas, esperando un bebé por lado de Matías, seguramente tomás en poco tiempo también. Pero bueno, nada, es mucho más gratificante para mí verlos encaminados como hombres que como empresarios. El dinero va bien, el tema de los valores y los principios y la filosofía de vida que le van a poder impulcar a sus hijos. A mí me hace trascender como ser humano y me hace sentir muy, muy feliz. ¿Qué introducción? Bueno, yo tenía pensado algo para decirte para vos, pero después de todo lo que dijiste, nos dejaste un poco con la mente en blanco, porque nos hiciste volver un tiempo atrás y pensar en todo el tiempo que hemos pasado, a veces duro, a veces lindo, siempre con adrenalina, siempre con pasión, siempre motivado. Y en todos esos momentos, siempre contamos con tu palabra, que justo el otro día te agradecí en la semana, en LinkedIn, no solo por el mentoreo del negocio, sino también por siempre darnos el valor y la confianza para seguir adelante. Así que siempre que pude, trate de agradecerte y ya que estamos en tu presentación del libro, lo vamos a hacer de nuevo. Siempre vamos a estar súper agradecidos y no solo por lo que hemos hecho, sino por siempre mirando para adelante y todo lo que siempre, por suerte, hay muchas cosas para hacer. Así que gracias, felicitaciones. Ya fueron muchos años, ¿no? Pasó, pasó, pasa el tiempo. Yo creo que fue hace 7 años que nos conocemos y yo te conocí de muy pendejo, tenía 23 años, y creo que en este lapso de tiempo que pasó, hace 8 años, internamente hubo una maduración increíble. Yo, la verdad, que el mundo del interiorismo, si bien no lo conocía cuando entré, como te conocí, empecé a encontrar un estilo de vida que era donde formé muchas relaciones. De hecho, hoy en día, después de ser un mentor, tendría que ser un amigo. Y he conocido a Tomás, que es un jugador de sociedad, y aparte de eso, hemos vivido un montón de cosas que han pasado estos años. He pasado más tiempo con ustedes que por ahí con mi familia, con... Sí, claro. Entonces, en este transcurso del tiempo, fue un momento muy lindo de vivido, duro también, no tuvimos que tomar muchas decisiones, donde tuvimos que poner bien el corazón en cada decisión y ver para donde íbamos. Y hoy en día no encuentran esta posición. La verdad que, como dice Tomás, yo estoy muy agradecido de todo esto, y el mundo que se abrió para nosotros creo que es infinito ahora. Porque la maduración que tenemos a lo que éramos cuando te conocimos, es totalmente distinta. Hoy en día, lo que vos decías de tener una regulación entre lo que uno, en los defectos y las virtudes, hoy en día lo que nos encontramos en esa línea. Nos sentimos como para mojarme al mundo, pero también con esa mirada de decir, bueno, que seamos cautos a la hora de afrontarlo. Y en todo sentido, pero no solamente en la parte empresarial, sino que en la vida estamos tomando esa decisión. Y bueno, estamos en una etapa de crecimiento de ambos. Yo voy a tener ya familia dentro de dos semanas. Y bueno, Tomás va a tener también su vida por delante y en el último momento, no sé cuándo, con familia. Pero bueno, muchas gracias y les llamo por este libro que cuento un poco toda la experiencia que hemos vivido y todos juntos. Yo voy a contar dos cosas. Una de Tomás y otra de Matías. Porque también estas cosas después me las voy a olvidar y es lindo contarlas, recordaba. Matías, cuando se acercó a la fundación, vino a contarme su proyecto. Dice, tengo un proyecto. Bueno, contame. Y mira, quiero hacer marketing, quiero hacer marketing por redes sociales, pero sin gente. Quiero que todo el proceso esté automatizado. Como es programador, yo soy también programador. Lo entendí en el hecho de automatizar todo el proceso para que todo se ejecute con fluidez solo. Digo, mira, tengo el proyecto que me estás contando en el cajón. Ese proyecto lo había encarado en el 2008. Lo tuvo un amigo, pero después lo abandonó y estaba ahí encajonado. Así que le digo, bueno, vamos a encararlo. Vamos a sacar este proyecto. Ya tenía registro de marca, tenía nombre, alfa. Tenía registro de marca, tenía página web, tenía los manuales. Tenía un punto de partida. ¿Cuánto estás trabajando? Sí, estoy en relación de dependencia como programador en una empresa. No vamos a decir el nombre. Pero, bueno, ¿cuánto estás ganando? Tanto. Bueno, yo te puedo pagar, te voy a dar el 80% de eso, menos de lo que estaba ganando. Te encerrás en esa oficina, en esa oficina ya hay 5 personas que están haciendo community manager para mis proyectos. Vos entrás, coordinás a 5 personas. Olvidate porque yo les pago el sueldo a esas 5 personas. Y retomá este proyecto. Y bueno, se vino. Dejó, renunció donde estaba y se vino. En una reunión. En una reunión. Sí, sí, lo decidió. En una reunión. Y el tipo me dice, no tengo idea de marketing, de finanza, de nada. Le digo, mirá, vos estás en la oficina 8. En la oficina de Steve Jobs estaba. Y yo estaba en la de Deepak Chopra, ahí en la 6. Digo, mirá Matías, yo estoy acá 10 pasos. Cuando necesité hace 10 pasos y me preguntás lo que necesité. Pero claro, venía como coordinador de producción de otra empresa. Alguien le hacía la administración, alguien le hacía la venta, alguien le hacía todo. Él estaba en producción. Cuando se vino a esta empresa tenía que hacer todo. Todo por aprender. Y me gustó porque estuvo un tiempo y viene un día y me dice, Ale, las 5 personas que están ahí no me sirven ninguna de las 5. Para como yo quiero encarar el proyecto. Bueno, echémosla. Bueno, vos hablás con ellos. Digo, no, vos echarlas. Y yo sé lo que es. Es muy lindo tomar personas. Y es muy feo echarlas. Yo ya sabía que no le íbamos a echar porque en algún lado los iba a buscar si teníamos varios proyectos. Pero tuvo que sentarse a despedirlos uno por uno. Le digo, viví la experiencia. Te va a temblar la voz. Te va a doler el pecho. Te vas a trabar. Y vivió la experiencia, ¿no? Seguro. Fue muy duro. Lo que pasa es que el emprendedor tiene que entender que tiene que informarse leyendo libros y aprendiendo técnicas. Y tiene que formarse. La formación es un aprendizaje vivencial. O sea, él no hubiese aprendido nunca lo que se siente echar a una persona si no la echa. Entonces, el aprendizaje, el objetivo del mentoring y del coaching es eso. No es que la persona no resolverle el problema, sino que crezca. Que crezca en cada decisión que toma. Yo creo que... No te olvidas más eso. Yo lo voy a decir, emprender es muy lindo hasta que emprender. Porque después se transforman en muchas decisiones y muchas experiencias positivas y negativas. O sea, negativas en el sentido de que tenés que afrontar muchas, muchas situaciones como estas. Que en relaciones de con personas. Que muchas veces, tratar con personas ya no es que trabajar con compañeros. Trabajar con. Siendo una persona que quieres llevar una vez adelante y tenés que manejar gente que tenés que llevarla para ese rumbo. Y es muy difícil por ahí el vínculo ese. Si no tenés la experiencia de manejarla. Y bueno, el emprender justamente es eso. Es aprender un poco de todo y llevarnos adelante al proyecto en base a las necesidades y a la visión que uno tiene. Y pasar por todos esos caminos. Hasta el día de hoy estás pasando de tomar decisiones. Y estamos semanas viendo la mejor manera de tomar las decisiones y de cómo lo encaramos. Y pasaron ya 8 años que estamos con esto y sigue pasando. Sigue pasando del mismo nivel. Y es un poco el motor de todo también. El que siempre estás pensando que mañana va a pasar algo nuevo y va a cambiar todo. Esa es la adrenalina de seguir una aburrirte nunca. Siempre. Hay veces que hay bajones y nos sentamos en la mesa y decimos vos lo que haces. Y giramos. Y otra que hemos tenido, no sé, problemas pero mal, incertidumbre o que no saben cómo resolver. Y nos hemos sentado, o sea, tenemos este quilombo. Y más allá del mentoreo, también el bajar a tierra y desdramatizar y poner las cosas en su lugar. Nosotros somos socios. Ellos son socios mayoritarios. Yo siempre me gustó ser socio minoritario en las empresas porque me gusta que si alguien no va a dormir, si yo no voy a dormir, que otro tampoco duerma. Que duerma menos. Que duerma menos que yo. Entonces, normalmente los inversores quieren tener el 51%. Yo soy un inversor raro. Me gusta ser el que menos participación tiene para que otro tenga, los que están conduciendo la empresa, tengan el mayor beneficio o el mayor perjuicio de las decisiones que toman. Y como se los dije en privado, y bueno, pero es algo que también sirve para comentarlo, un mentor no debería modificar las decisiones de la empresa que la están llevando ustedes dos adelante. Simplemente, es más, se lo dije en su momento y se lo voy a decir siempre, no voy a desempatar nunca, ponganse de acuerdo ustedes. Y como estén de acuerdo, vamos hacia donde se hayan puesto de acuerdo. No voy a desempatar nunca. Porque el día que ustedes tengan opiniones diferentes y yo desempate, ahí es donde se divorcian. Entonces, las decisiones siempre van a tener que tomar ustedes. Entonces, ese es un buen criterio del mentor. Es aportar sin generar la decisión final. No, quiero contar esto también porque me gustó mucho yo. Yo daba los taking off. Taking off planificando y taking off accionando. Eran talleres de 40 horas los accionando y 10 horas los planificando. Que lo he dado también en Perú y en Lima, Perú y en Montevideo, Uruguay. En varias oportunidades. Y normalmente uno trata que haya entre 10 y 20 personas en los taking off. Y hubo un taking off que como lo empezamos a dar en forma frecuente, hubo un taking off en donde me dicen hay dos inscritos nada más. ¿Lo suspendemos? No, no, no lo suspendemos. Lo voy a dar igual. Era viernes, sábado y domingo. 30 horas. No, no, lo vamos a dar igual. Lo voy a dar igual. Y en vez de ser 30 horas lo hice de 20 horas porque el nivel de interacción con dos personas es mejor y se aprovecha. Bueno, uno de esos dos era Tomás. Ahora, qué mala decisión si hubiese sido, no, si mi ego me hubiese dominado y me dicen ah, yo con dos personas no dicto. Que por ahí cuando era mucho más inmaduro espiritualmente pude haberlo hecho. O asomarte a ver cuánta gente hay y si hay menos, no, yo no salgo el escenario. Hay muchos tontos que hacen eso, ¿no? Entonces, no, hay dos, lo dicto igual. Y lo dicto igual y hoy decido muchas veces eso. No importa la gente que hay o no importa siempre. Tengo una buena idea para contar y me... Bueno, termino escuchando porque no hace cosa que le diga. Entonces, ¿por qué? Pero siempre digo, lo tengo que hacer, ¿por qué? Porque me pueden pasar lo de Tomás. Yo si hubiese dicho, no, no doy el tequi no, no lo hubiese conocido. Y si no lo hubiese conocido, no hubiese tenido el recurso para presentarle cuando Mati me dice Ale, o la venta o la producción, no puedo hacer dos cosas, necesito un socio. ¿De verdad? Sí. Bueno, pará, tengo la persona que me parece que te va a alcanzar. Y se lo traje a Tomás, conózcanse, póngase de novio, fíjense si funciona. Si funciona dentro de tres meses me dice, no me digan mañana pasado, fíjense dentro de tres meses. Y bueno, obviamente funcionó porque ya cuándo hace, cuándo hace, cuándo hace, cuándo hace que están. Y en la mitad de la tarde salimos bien y hoy en día estamos hace mucho años. Claro, pero lo importante, y conto esta anécdota porque digo, lo importante de no ser perjuicioso, ¿no? Yo ahí dije, este tipo está loco, estuvimos 20 horas encerrados. Digo, ¿por qué hace esto? Porque era 20 horas, un tipo que laburaba full. Y tenías cinco empresas en ese momento. Claro, se te veía súper, no desbordado, pero estabas con muchas cosas. Era algo accesible porque era para un emprendedor. Y te digo, no entiendo, no entiendo, lo aprovecho. Porque estás poniendo el tiempo conmigo. Totalmente, totalmente. Pero bueno, no, sirve, yo esto lo cuento como anécdota y para ejemplificar, que no tiene sentido ser prejuicioso. Hay que veces que guardarse el ego en el bolsillo y que si hay que ir a algún lugar por cero plata, hay que ir. O hay que dar una charla con dos personas, hay que darla. Y si en una conferencia que vos querías que había 500 personas y te encontras con que hay 15, hay que darla también. Porque el propósito es dar, no estar recibiendo, no estar esperando el agradecimiento y el aplauso. Y de esas cosas surgen cosas, creo que siempre lo digo y en el próximo libro que también lo menciono. La vida es un boomerang. Todo lo que haces, bueno o malo, te lo devuelve multiplicado por 7. O sea, bueno o malo, te lo devuelve multiplicado por 7. Entonces, las buenas decisiones, ese tipo de decisiones, creo que hay que tomar. Bueno, ese celular se está terminando la batería, se va a cortar la transmisión en cualquier momento. Y no sé que hora es, pero aprovechamos para cerrar. ¿Se pasaron las 8? Sí. Puede ser, ya te digo. 8 y 10. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo pueden leer el libro? Ah, lo más importante. En alejandromota.com está el link a todos los libros que mostré recién, a los 8 dominios del emprendedor. A reflexiones de un emprendedor serial. Y a las antologías de la Red Global de Mentores también están. En la rgmentores.org también hay una sección de libros recomendados por la Red Global y ahí también está el link para acceder a los libros. Los libros son gratuitos. Pueden bajar el PDF o leerlo en el celular o en la notebook si quieren no imprimir y no dañar el planeta con papeles al cohete. Y nada más. Cualquier consulta que tengan y demás. Ah, voy a estar haciendo un tour por toda Latinoamérica. Arranco ahora en abril. Voy a estar la segunda quincena de abril en Bogotá y en Guayaquil. Segunda quincena de marzo voy a estar en San Pablo y Panamá, Costa Rica y Puerto Rico. En mayo, en junio, México y Lima. Y después en agosto ya en Bolivia y Paraguay. Y en septiembre en Argentina, en Buenos Aires y en Santiago de Chile. Es un tour de la Red Global de Mentores y son eventos en conjunto también con Latin American Quality Institute. Vamos a estar entregando reconocimiento como todos los años en los summits en las ciudades mencionadas. Así que bueno, vamos a tener la oportunidad con muchos de los amigos de Lima que veo que están ahí presentes. Y vamos a tener la oportunidad de encontrarnos. Vamos a hacer conferencias, vamos a hacer talleres, certificaciones de mentoring, de speaker mentor. Así que vamos a estar en contacto para avanzar con todo eso. Bueno, nada más que saludarlos. Después voy a ver los mensajes que han enviado. Voy a tratar de contestar todo lo que pueda. Y como siempre, a disposición de todos los que quieran avanzar en proyectos. Aprovechen que el ecosistema emprendedor ha madurado mucho en los últimos 10 años. Hay muchos lugares para contenerse. Muchas incubadoras y aceleradoras con el perfil adecuado para impulsar su proyecto. Averiguen, busquen asistencia, ayuda. No emprendan solos que es muy difícil. Busquen siempre armar un equipo, un buen equipo de trabajo y un buen equipo de asesores. Así que les dejo mis saludos y estoy a disposición para cuando quieran contactarme. No. 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 No.